¡Buenos días, criaturillas bellas y sexys! Hoy es sábado y vamos a empezar nuestro vlog de esta manera tan bella. Díganme si no es la cosa más bella esto. ¡Ay, se está limpiando! ¡Buenos días! Dime. ¿Cómo amaneciste, bebé? ¡Ay! ¿Cómo amaneciste? ¡Ah! ¿Tú supones? ¿Cómo amaneciste? Cuéntame, ¿cómo amaneciste? ¡Bien! ¿Cómo amaneciste? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué bueno! Dile, ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué plencho! ¡A la bebé, mamilla! ¡Hola, criaturas! Diles. ¡Hola! ¡Ay, qué preciosa iris! ¿Qué creen, mis criaturillas? Hoy vamos a ir a un concierto. ¡Ay, se me olvidó! ¡Iba a pagar la tijera y me olvidó! Vamos a ir a un concierto. Y obviamente me las voy a llevar conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy es sábado. Los sábados normalmente abro temprano. Déjenme las pongo aquí, no se me van a caer. Pero. Pero no pude abrir hoy, porque como no voy a regresar a la casa en cuanto salga, porque voy a ir a un concierto, me lo que hay que dar. Hacer unas cosas. Porque no voy a regresar temprano. Perdón si se mueven, pero es que están ahí sobre una cosa que nomás tambalea. Mientras, vamos a hacer un chocomil. Un chocomil le voy a echar una, dos cucharadas. De chocomil. Voy a echar otra. Echamos azúcar. Y el secreto es... Café. Le echo una cucharadilla de café. Como así. Bien, nos vamos a decir le echo de café. Y tarán. Así quedó mi chocomil. Delicioso. Soy un despertable, esto es un chocomil. Ajá. Ajá. ¿Y bien? Y ya voy a comer. Nos vamos, rápido y furiosas, porque la venina nos va a ver. Ay, espérame. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos a la oficina. Ya nos vamos, criaturas. Les voy a enseñar mi outfit porque no estoy muy convencida de él. Aún me siento un poco intimidada. Pero ya nos vamos. Vámonos. Ciciaturillas. Vean. No me pinté muchísimo, porque ya saben que no me gusta, pero me pinté las cejillas. ¿Qué tal me quedaron? Batalló mucho con las cejas. Es que no tengo cejas y no me gusta que se me vean así demasiado, por eso no me las pinto tanto. Pero nomás me pinté las cejillas, a ver si se me ven aquí. Me puse un poquito cafecito aquí en los ojos y la boquita y los cachetitos. Y es todo. Así es como nos vamos a ir al concierto. Estoy aquí en el trabajo y no he comido. Miren, esta es mi blusa que traigo. Ando muy sexy. Déjenme los pongo aquí para que me, a ver si me pueden ver. Ok. Creo que esto no le cansa a ver. A ver. Déjenme, espérenme. Me está hablando por teléfono. Espérenme. Ya regresé. Vean. Me puse esta blusa muy sexy. Es que me siento un poco insegurilla. Así. Vean. Con los brazos. Los hombros muy destapados. Con esto aquí. Y de la espalda está totalmente cubierta. Y las mandillas así como que agarradas de aquí abajito. Miren. Así es. Y mi greña suelta porque ya saben que yo no me peino. Perdón que estoy saliendo para allá, pero es que ahí hay un espejo. Y este es mi outfit de concierto. Aquí abajo. Mi pantalón. Vean. Es que me queda muy flojita. Y mis zapatitos. Y así. Así es como vamos a ir al concierto. No sé si decirlas de quién es el concierto o no. O sea, no es de mi época a la persona que voy a ir a ver. Pero... ¿Se los enseño o no se los enseño? No. Ya que estamos allá. Ya que estamos allá se los voy a enseñar. Para que no se vayan a ir antes. En un ratito más nos vemos. Donde va a ser el concierto. Ok. Que ratulitas bellas. Bye. Sí, acá los traigo. Ya llegamos al torsiento. Acá está. No sé si es del hambre o de que ya es muy apresurado todo. Es que me veo. Mi hijito los había perdido. Qué bruta. Bienvenidas hermano. Gracias. Dios los bendiga. Acá está. Sí. Ya le dije a ver. Tienen un rollo franca de beso. Los zapatos. El nombre de tus ojos. ¿Qué dice? ¿Puede ser? Ah, ah, pues Voy a buscarla Ay, perdón Sí, voy a buscarla Cuando nosotros decimos que queremos cielos abiertos Eso no puede ser cielos abiertos Hay alguien que tiene cielos abiertos Vamos a cumplir el cielo Vamos a cumplir el cielo Háganos hoy Y llegamos Todos queremos conocer Cuánto fuego ha gastado En el que te hablaré ¿Tú quieres que llame lo que tú estás haciendo, güey? Yo, que vivo del aire Si yo me tapo como te tapaste tú Y me bajo la mala como te la bajaste tú ¿Me va a pasar lo que a ti? Y con todo mi amor Y lo digo ahora para recibiendo Gracias, Lúdia Gracias, güey Lo que tú hiciste las veras en el 2003 Aunque parezca Quien fue rechazado ¿No? Con prueba, oye, la palabra De Dios que el animal rechazaba haciendo Hoy, si se viva la gracia de su vida ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Uno, dos, tres. Venía a su famoso carnaval año tras año tras año tras año, acompañando ni más ni menos que al red de la televisión dominical que era Raúl Velasco. Gracias. 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 díganle a mi ingeniero de luces que no me ponga tan cerca de los reflectores, tan cerca del cuerpo, porque con el calor se le derriten los unicornios. Pues para qué les digo que no se sintiamos. Pero hoy he aprendido algo maravilloso, que dice mi maestro, el maestro de ustedes, ese bendito rey que me trae locas, que amo, que veneno, que adoro, que se llama Jesús Cristo. Gracias, Señor. Cristo vive y me paga siempre. Bendito Padre. Así que vamos a empezar a la familia de Mazatlán, alabando a ese precioso, grandioso, todopoderoso Señor, que no escatimó, fíjense bien, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Vamos a pedirle a nuestro amado amigo. Es más, yo les quiero pedir algo. Yo quiero que cuando yo empiece a interpretar, quiero que se acuerden de dónde los rescató el Señor. Porque a veces se nos olvida, mis amores, ustedes conocen muchos ejemplos en este bendito libro que es la Biblia, que de pronto piensan que fueron ellos. Ay, mira, estoy grandioso, mira cuánta gente traigo, mira, soy el predicador de moda, y quiero que me des un hotel de seis estrellas, y quiero que me des pasajes de primera. ¡Ahhh! ¿Qué haríamos? Si la palabra del bendito maestro, quien dijo de su propia boca, el hijo del hombre, vino para servir, y no para ser servido. ¿Esta es el ejemplo? ¿Esta es el ejemplo? Pero, hay uno que nos está esperando siempre, que le dicen, el amigo de los pecadores, y ese es el que me recibió hace diez años, y es a él, a quien voy a dar en este momento y siempre, toda la gloria, todo el amor, todo el amor para el Señor. Mi precioso Señor. ¡Aplausos! Así que, amores míos, hermanos del alma, canten conmigo. Yo toco, ustedes canten, y denle las gracias. Porque se llama Juan Grande, en que nos alcanzó, así como les dije. Así que, número dos, amado hermano, caritos, échale un bien de existencia para mí. ¡Ahhh! ¡Ay, bendito Señor, qué precioso tú eres! Cuando veo a los cielos, obra de tus dedos, que el universo que tú formaste, digo, cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Y la noche de mi debut en Las Vegas pasó esto. Anuncian a la Diva de México. Ladies and Gentlemen, ¡We have the Diva of México! yo estaba en el camerino, no estaba orando estaba poniéndome lista a ver, iba de México, en México te fue muy bien a ver, tres pasos, número uno suba el puche número dos, meta la panza número tres, saque acá esa era la fórmula del éxito en México, un éxito pasajero pero éxito y cuando me anuncian digo, ahí les va la mujer voy a acabar con todos hermanito, el sonido, ¿puedes dar más monitor del violón, por favor, acá el monitor un poquito más de graves y la mujer cuando la luz se le dijo México, empezó a caerse en ese dato chelera, ya se lo quita ay, ay, hay un quiropráctico en la sala no lo mismo los tres mosqueteros que ochenta en esos momentos, familia tocó a la puerta el mismísimo Satanás y llega un productor y me dice fenomenal you are fantastic y me saca un cheque de cien mil dólares tengo un contrato para ti y este es tu anticipo si ustedes se hubieran dedicado a lo mismo que yo a hacer shows hubieran aceptado el cheque le di el jalón al cheque mis abuelos sacó polvitos y me guardé atrás ¿dónde te firmo? le dice ¿dónde te firmo? pero yo no sabía volvemos a la ignorancia escuchen bien lo que dice la santa palabra de Dios maldito del hombre que confía en el hombre ahí estaba bienaventurado el que solamente confía en Jehová y sabe ese es el bendito Señor bienaventurado el que solamente confía en Jehová y ahí va la mujer mis amores es importante que lo escuchen háganse cuenta que ahí está el barranco ahí va la mujer con dinero con dinero con dinero con dinero pero si ya tenía dinero ¿por qué quería más? oiguita me preguntan pero ¿cómo pueden preguntar eso? si la Biblia tiene la respuesta mis amores ¿qué dice Salomón? el hombre más rico el hombre más rico del antiguo testamento que el que ama el dinero no se saciará de dinero no quiere más y quiere más y no quiero decirles nombres pero ustedes conocen mucha gente que ya tiene y quiere más y yo la quiero más acá porque el que ama mucho tener dice Salomón no sacará fruto hoy en la mañana teníamos una conferencia de prensa muy bonita por cierto muy bien organizada por nuestro pastor el pastor Federico y me dice oiga esta señora Olga perdone la ignorancia pero yo tengo entendido que el evangelio de Jesucristo es para los pobres para los enfermos para los terminales y para los moribundos y los vagabundos eso creía yo eso creía yo mis amores cuando Yuri llega a mi casa estando yo en Las Vegas ya con el chequesote con el dinero con la fama con el productor con el mafioso con todo lo que me ha dicho en mi testimonio le dije mira Yuri la verdad a mí no me interesa lo que tú tienes tú ya no enseñas que a mí me encanta enseñar tú ya no cobras que a mí me encanta el guille como quien dice conmigo no cuentes que tú te vete para tu casa pero que hizo Yuri ahí te va lo que hizo Yuri es escuchar y obedecer la voz de Dios no fue el hombre quien le dijo vete a Las Vegas Yuri porque ahí hay una mujer que se va a perder y no sabe que es oveja de mi rebaño ven y predícale el evangelio a esta mujer que está faltada para mí desde antes de la fundación del mundo estamos apartados ustedes y yo estamos en Cristo mis amores desde antes de la fundación del mundo el Señor ya sabía que hoy ibas a venir ya sabía cómo te ibas a llamar ya sabía que te ibas a comunicar a los que antes conoció a estos también santificó para hacernos conformes a la imagen de su Hijo esa es la misión de nosotros caminar como Él caminó pero en ese momento y se los digo porque muchas veces cuando nos dicen que no quieren nada con Dios nos rendimos ah bueno pues a mí nadie me echaste ya que voy con otro no Yuri no hizo eso se regresó le dije Yuri mañana sábado seguimos porque yo ya no puedo con tanta información yo no sé ni de lo que me estás hablando y qué creen que hizo el sábado regresó a mi casa y cómo me desharé de esta tú pues síguele pues síguele y Cristo huyó por mujeres como tú y en Cristo estás completa y con el Señor Jesucristo no necesitas a nadie porque Él es tu proveedor y Él nunca ha permitido que un justo parezca hambre ese es el Señor que le debemos felicar aceptas o no Jesucristo briski pues este pues mañana de domingo seguimos no y por favor porque ya hay mucha información ya como que ya no me entra en la cholla porque mi mente estaba en el contratito que había firmado por nueve millones de dólares familia estaba conectando que los ricos a los que nos iba bien no teníamos necesidad de un evangelio y esa ignorancia sigue pasando hoy en día por eso yo grito por eso yo exalto a mi Señor por eso les digo en donde vamos a pasar el resto de la eternidad en donde mis amores y cuando estamos en Cristo dice la palabra de Dios yo sé en quien he creído y el domingo regreso a mi casa otra vez y tuve que esconder el tejido a mis amados ya me estaba echando mis alibuses cuando llego otra vez con su esposo te digo espérame me voy a enjuagar la boca para que no sepa que estuve chupando toda la noche en el casino y ya me dice mis buches de misterín de todo de aguarras de todo de cucarachicidas me puse de todo para no de la tequila familia le digo bueno Yuri ya de que se trata te vas a quedar a vivir a Las Vegas o que no yo quiero que tu confieses al Señor Jesucristo con tu boca no pero porque con mi boca porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y con el corazón creemos seremos salvos salvos porque con el corazón se creen para justicia porque la boca se convierta para salvación bueno pues está bien manita tu ganas que hay que hacer arrepiéntete como de que Yuri pero amores pónganse en mi lugar como le voy a decir a una compañera de trabajo del espectáculo que la que tenía frente era una mujer de lo peor parrandera jugadora borrachota adicta fornicaria y ya adultera y me faltaron dedos y aunque tal si se lo dice a la paticha voy la mala noticia que les tengo es que en el espectáculo donde yo viví toda mi vida a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno que quiero decir con esto que cuando tú estás saliendo románticamente te enredas con un poderoso te ponen palomita esta mujer es una triunfadora esta mujer si sabe lo que quiere mis amores o sea el adulterio en el espectáculo yo no sé ahorita pero en mis tiempos te ponían palomita cuando salías con un poderoso palomita y cuando traías el carrazo de moda te aplaudían familia mira la bris quien sabe lo que es bueno nadie se meta con ella porque ella si sabe mis amores a lo bueno llaman malo a lo malo bueno que ponen las tinieblas con luz la casa al final el señor de gloria te ama y que o vicio nada y que 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 en el alma ha sentido por la que ya no abandonado por el mundo si aquellos que te aplaudían y que cantaban todos queremos ver a Olga fíjate que se desaparecieron nadie le daba la mano ni siquiera para una mujer para una jesadilla y eso para una mujer que se sentía muy importante era muy difícil y pasaron tenido en una cama en un cuarto de criados esperando la muerte para que llegara y no llegaba la muerte hasta que un día dije hasta aquí llegaste diva de México te voy a matar porque ya no me sirves estás muy bien jamanita ya no me sacas de apuntos y en ese momento estoy planeando un suicidio para no causarle problemas a nadie porque la diva ya apestaba en este mundo tu familia no quiere saber nada de ti porque eres una carga para todos porque estás deprimido porque estás viejo porque ya no sirves porque ya no produces nada más que lástima y en ese momento amada familia de cometer suicidio en ese momento me encuentro con el libro de la Biblia que me había regalado y en ese momento suena el teléfono ¿quién es? ¿quién es? me dice Cristo te ama Cristo te espera mente a pobres mujeres porque Cristo te acepta tal como estás así te acepta en ese momento fue la primera vez en mi vida como me dijo un saludo venga Señor si eres tú que me estás hablando dime ¿qué quieres que te va? así como Pablo dime si sirvo para algo solamente dime tú ¿para qué? porque el mundo dice que ya no tengo nada que hacer aquí pero si tú crees que yo te puedo servir a ti Señor levántame porque yo no le voy y en ese momento el Señor te habla y te dice mis omenas oye mi voz y yo las conozco y ellas me siguen con esta vida eterna nadie las arrematará de mi mano el Señor le abraza y hay júbilo en los cielos cuando un pecador se arrepiente gracias y en ese momento puedes ver la negrura de tu pecado y en ese momento haces lo que hacía David Señor reconozco que estoy negra lávame lávame más y más y límpiame de mi pecado Señor porque mi misericordia es grande y mi pecado siempre está delante de mí Señor purifícame con mis ojos y se me limpia Señor haz de mí lo que quieras Señor crea en mí y un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Señor y no me eches delante de ti Señor y no sea parte de mí tu santo espíritu y en ese momento el perdonador ese Dios amoroso el todo poderoso que mandó a su hijo a la cruz para que pararan la deuda que todo podía parar en ese momento te habla y te dice con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia y si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran todos como el calmo si vendrán a ser como el gran cala y el remorso Señor te reina mujer levantate mujer porque todos tus pecados te son perdonados y yo tu padre hoy te voy a mandar que vayas y me seas testimonio así como en la samaritana fue testimonio de haber estado cara a cara con el rey del universo cara a cara así vas a ir y no te van a querer escuchar pero tú vas a abrir la boca cuando yo te diga y vas a ir con otros artistas y les vas a decir de mi misericordia y de que yo soy el único que puede perdonar sus pecados y que yo los prospero que yo los levanto que yo los alimento que yo los visto y nunca te va a faltar nada porque eres mi hija amada mi hija amada quiero tocar una alabanza a mi amada familia yo oí que canta muy hermoso y quiero que me acompañe porque estas lágrimas son de gratitud yo sé de dónde me sopló el señor me sopló yo sé que caí y me bajo por eso hoy les digo que amo amo a él porque él él me amó primero no sé qué olvidar no sé mi corazón no sé qué qué no sé qué no sé qué 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 lo siento para que te inspiras y ver que el Señor nunca va a rechazar a nadie. Y esta alabanza que les voy a dedicar, está en la número 18, amado hermano Carlitos, y se llama Agradecimiento. Eso es lo que yo siento, mi bendito rey. Yo quiero que los que conozcan la letra, yo sé que están conscientes de ese mismo agradecimiento. 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 Que bonito. Agradecimiento. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo quiero que todo aquel que quiera venir aquí se quita en mí aquí está el Señor yo quiero que venga que chisucar no importa quién seas que oyes no me importa quien te repuse no me importa si tienes dinero o no te invito a caminar con el Señor vieras vieras que presión es aberte en brazos del amado de mi alma vieras que seguridad se siente aunque nadie te haga caso sabes que estás con el rey ya salí del concierto si no me escuchan es porque estoy andando en la calle ya salí del concierto y ya llegué a la casita porque me trajeron ya casi llegamos a la casita el concierto de la Olga Brinsky no les dije pero ya la vieron ustedes y nos vemos al ratito porque paso un loco aquí y me huele el celular tengo hambre porque no comí en la oficina ya mero llego a la casita nos vemos ahorita ahorita no sé dónde voltea sé quién cabe que tú eres ya llegué a la casa y ahorita estoy calentando lo que es la cena de la Romina porque le voy a dar caldito de papas casi dicen que no no quiso comer y el Luis fue a comprar unas ricas y deliciosas hamburguesas para nosotros porque yo no comí no comí en la oficina y este y pues voy a comer eso porque ya tengo hambrita voy a probar las papas muy bueno el caso de papas y voy a cenar ahorita ya vieron el concierto fue un mini concierto de Olga Brinsky muy talentosa la señora pero se me hace que muy poquito tiempo lo que lo que tocó pero pues por 100 pesos que queríamos mañana nos vamos a ir al tianguis voy a llevar esto estas cositas a vender que son cosas de Romina que ya no las puedo pasar a nadie porque es ropa demasiado pequeña y pues en la casa no hay no hay no hay bebés niñas chiquitas por eso las voy a vender para comprar mamá lo que me a ver ya di así que nos vemos ahorita nos vemos ya que para enseñarles las hamburguesas para que vean que hamburguesas nosotros nos vamos a comer mis torturas ya cené no les enseñé no les enseñé lo que cené porque la verdad tenía mucha hambre y se me olvidó pero cené hamburguesas ahora déjenme ver cené hamburguesas pero ahorita nos vamos a comer un postrecín que no le voy a dar a Luis ¿es mi camisa en algo de ahí? ¿cuál? no estaba lleno acá nos vamos a comer a ver están chuejitos unas galletas de fiestas que son mis favoritas ven y miranla ya miranla ya miranla Romy bien qué preciosura y qué belleza miren mis 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 favoritas son estas ah saben súper buenas todas pero estas son mis favoritas le vamos a dar una de Romina una de estas va a hablar de ahí porque la osa va a querer bajar y me comeré una de estas que es mi favorita no saben lo bueno denle una mordida guárdala primero ustedes guárdala ahora yo fue deliciosa ¿cómo es esta hija? deliciosa deliciosa está está loquita son las más buenas son las que más me gustan y son las que me cuesta más raro comérmelas porque después ya no hay también son las que más me gustan tienen como chispitas de chocolate así la ven son muy buenas esta hija me la regaló el chino el día del amor y la amistad el chino el día de del día del día de hoy el día de hoy lo tomaré así porque Esas no son mis favoritas. Es mía. Es para papá también. Papá también me la vamos a dar. ¿Vale, papá? Nadie puede tocar esas galletas. Nadie. Solamente yo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, loca? ¿Está loquita? ¿Cómo están, hija? ¿Cómo están? ¡Mierda! Están mis favoritos. Ajá. Ahorita. Ajá. Mis criaturas, ya me voy a despedir porque este video, este vlog, va a ser súper largo por lo del concierto. Bueno, estuvo. ¿Estuvo largo por lo del concierto? Ay, no sé. Pero lo que sí sé es que me voy a despedir porque mañana nos tenemos que levantar temprano todos. Porque vamos a ir al tianguis. Me los voy a llevar al tianguis. Y pues, ni modo. Eso es muy temprano. Así que, espero que subiera todo súper, 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 súper lindo. Que se les hayan pasado bien. Que estén disfrutando su fin de semana. Que lo hayan disfrutado su sábado. Cállate. Así que, nos vemos la próxima. No se olviden suscribirse a este canal. Y decirle a toda la gente que conozcan. Cállate, por favor. Y decirle a toda la gente que conozcan que, por favor, se suscriban a nuestro canal. Para que seamos muchos, 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 muchos. Y que crezcamos. Y seamos miles y miles. Igual, si te gustó este video, regálame un likecito. Y es todo. Nos vemos la próxima. Pero no me puedo ir sin antes decirte que... Te portes bien. Y si te portas mal... Me invitas. Bye. Bye.